El Papa Francisco también se ha hecho eco de situaciones difíciles que tocan a las familias. Desgraciadamente son muchas y complejas las circunstancias que nos rodean y que atentan contra el bienestar de las personas. La pobreza, los inmigrantes, los refugiados, la enfermedad, los embarazos no deseados. La acogida a la vida es una de las principales responsabilidades de la familia. Recibir ese don de Dios en su nueva vida engrandece a la familia. En ella, que ya lo decíamos antes desde el principio, los hijos son amados incluso antes de que hayan hecho algo para merecerlo, a veces antes de nacer. Sin embargo, nos recuerda el Papa, muchos niños desde el inicio son rechazados, abandonados, les roban su infancia y su futuro. Algunos atreven a decir, casi por justificarse, que fue un error que viniera al mundo. Y esto es vergonzoso. Quizá en nuestro contexto no se den tantos casos de abandono, aunque antes el desconocimiento, la ignorancia es muy atrevida. Ya decía antes Miriam que los datos eran exagerados, son 1.600 familias. A mí me sorprendió muchísimo el número. Nuestro próximo testimonio tiene un largo y comprometido recorrido en el ámbito de la cultura de la vida y de denuncia de la realidad del aborto. Este compromiso tiene múltiples dimensiones que van desde crear conciencia en las personas hasta promover leyes que defienden la vida. Pero hoy en concreto le hemos pedido que su testimonio esté, lo que ella quiera contar, lógicamente, pero que también esté centrado desde otra perspectiva. Romina, familia. Gracias. Bueno. Bueno, ya te hemos escuchado en otras ocasiones y tu compromiso por la cultura de la vida lo conocemos. Tu sensibilidad por esta realidad también. Estás implicada. Digo, estás porque ella es la cara de la familia la que aparece, porque aquí es otro que está detrás. Estás soportando, ¿no? Pero en el sentido de mantenerlo, de aguantar, ¿no? Implicada en distintas instituciones que se dedican a promover la cultura de la vida y el servicio del programa de Radio Vigota con Aceite, para crear esa conciencia, para informar. Quizás tú puedas ayudarnos a entender un motivo que puede llevar a una mujer a tomar la decisión de abortar, que quizás desde nuestro principio de convicciones no resulta tan difíciles de comprender. ¿Qué puedes decir de este aspecto? Bueno, buenos días también a todos. Perdón porque somos los causantes de la demora. Bueno, estábamos haciendo justo temas que tienen que ver con la labor esta, ¿no? Primero eso, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a Dios por estar aquí. Los motivos para que una mujer a dotes son múltiples. Mayormente tienen que ver con una situación límite, en lo social, en lo económico, en la edad que pueda llegar a tener, en lo familiar, usualmente son presionadas, no ven otra salida, están desesperadas, no obtienen ayudas, no saben a dónde ir y lo que primero se les ofrece es aborta y ya está, y no pasa nada, es inocuo, ahí no tienes nada y luego las dejan solas, con sus consecuencias y con lo que puedan traer. Bueno, es verdad que también hay un mínimo porcentaje de personas que, por falta de valores o falta de información, también abortan. Y bueno, y ahí hay una labor importante que, como bien decías, si no fuera por el soporte que me dan Eric y Marcos, yo no podría ser, desde luego, yo soy un poco también la portavoz, pero ellos están ahí sosteniéndome, en todos los dos, en realidad, Marcos está muy implicado también. Después te voy a preguntar al final, para que las tengamos en la memoria, sobre algunos actos que hay recientemente y también para que nos diga, cuento un poquito del programa de radio, ¿no? Pero un poco en este aspecto de las mujeres, porque acabo de decir que hay muchas situaciones, situaciones límites, ¿no? Entonces, la pregunta que nos surge es, ¿es posible de alguna forma, podemos de alguna forma nosotros acompañar a estas mujeres para que por lo menos consideren la posibilidad de seguir adelante con el embarazo? ¿Qué podemos hacer en esos casos? A ver si nos puede contar algo. Sí, lo podemos hacer muchísimo. Usualmente, con simplemente darles por primera vez la enhorabuena, porque no lo han escuchado todavía desde que se enteraron que están embarazadas. Todo el mundo, como también decía María, les dice, lo malo que es traer a ese niño al mundo. Todo, te va a quitar a ti tiempo, te va a quitar dinero, te va a quitar vida, te va a quitar futuro, lo que sea, ¿no? Entonces, primero darles la enhorabuena. Eso ya es un mundo para ellas, porque no se lo habían planteado así. O sea, todo era cargas y demás. Y luego escucharlas mucho, darles mucha acogida, darles un oído, un hombro, un abrazo. Eso es fundamental. Y ya con eso tenemos el 80% del trabajo hecho. Y no nos cuesta nada. O sea, es gratis, no necesitamos subvenciones, no necesitamos nada. Simplemente donar un poquito de tiempo. Y luego, bueno, pues, el otro 20%, sí, bueno, quizás buscar recursos. En fin, dependemos de otras instancias. Pero quien busca, encuentra. Y si Dios quiere, pues, habrá más también. Bueno, no sé si después puedes añadirnos alguna experiencia concreta que nos ayude un poco a ilustrar esto, ¿no? Pero, digo, evidentemente, el tema este de la cultura de la muerte es un tema muy duro, ¿no? Porque si uno ve las estadísticas, pues, se nos pone el pelo de punta, ¿no? Sin embargo, tú llevas muchos años implicada en este ámbito. ¿Encuentras algún consuelo en el trabajo que estás haciendo? Esa esperanza de donde nace, que tienen como familia, que está implicada, como tú decías antes, en esta cultura, en este compromiso. ¿Qué tienen que agradecer por estar implicados en esto? Pues, desde luego, tengo muchísimo que agradecer. No es una tarea fácil. Podría ser considerada ingrata, incluso, porque... Mi experiencia mayor es, primero, en temas de sensibilización y concienciación. Eso es lo que llevo más años. Luego, en la tarea asistencial, tengo un poquito menos de experiencia. Asistencial me refiero a atender y ayudar a madres a que salgan adelante con sus embarazos. A madres o al resto también de la familia, porque a veces también toca estar con sus abuelos, con los padres y demás. Y digo que puede llegar a ser ingrata por dos cosas. Porque sensibilizar y concienciar es poner una semillita que, como tú decías, Pedro, nosotros queremos que... usualmente queremos que brote y verla. Tú lo que estás haciendo en estos temas es poner ese grano de mostaza y ofrecérselo a Dios, y porque tú no vas a ver si eso brota o no brota en ese corazón. Y ofrecerlo, o sea, decir, pues... No tengo por qué ver la recompensa de eso, que me llegue a mí. Me contento con que esto está ofrecido a Dios y ahí va a germinar si Él quiere. También es ingrata porque a veces podría ser llamada ingrata, para mí no lo es. Porque a veces no siempre, cuando acompañas a una madre, por mucho esfuerzo que hagas, no siempre logras que tenga a su hijo. Y a veces no es por nada... Por ejemplo, tú dices un caso concreto... No sé, una chica que simplemente... Porque... y no la juzgo, ¿eh? Desde luego, para nada. Pero bueno, una chica que porque... Se quedó embarazada de mellizos, de dos niños, y ella pues... Además fue inesperado. Si hubiera sido uno, lo hubiera tenido. Pero como eran dos y no se veía capacitada y demás... Y le dijimos, mira, que nos tornamos y los cuidamos nosotros. O sea, lo que haga falta. Bueno, pues nada, no se vio en esa situación y bueno, pues abortó, ¿no? Y no hubo manera, no hubo manera. Y bueno, claro, eso te duele. Eso te duele, ¿no? Pero, desde luego, la fuerza la da Dios. O sea, esto es una labor de hormiga de persona a persona, de... Cuando estás atendiendo a alguien, es... Estás atendiendo a esa persona concreta. Cuando estás queriendo informar, concienciar a alguien, es casi también ganar conciencia a conciencia. O sea, esto no es grandes masas que vamos a tener aquí. Y mira, y te doy una charla y van a salir toros. Pro vida. O sea, no, o sea, esto es una labor de ir haciendo pico y pala. O sea, y... ¿Y por qué perseverar durante tantos años? Pues, al principio no fue una decisión consciente. Veníamos en temas de familia recogiendo firmas para el tema del matrimonio. Quedamos enganchados con eso. Al final, pues, surgió que iban a cambiar la ley del aborto actual. Y surgió la propuesta y yo dije, bueno, venga, va, en el año 2009. Y ya cuando empecé a implicarme mucho más, mucho más, ahí sí que me di cuenta de que Dios me había puesto. Aunque esto es una... Todavía es un ámbito aconfesional en el que me muevo. Era algo de Dios, que me lo había puesto delante, que me lo estaba pidiendo. Que yo en ese momento no me estaba dando cuenta, pero por suerte, gracias a él, dije que sí. Y cuando ya me di cuenta de que era una misión, que él nos encomendaba, pues, agradecidísima. Estamos más o menos terminando con cada una de las entrevistas con una pregunta en la que intentamos implicar a las comunidades, ¿no? O sea, y en este aspecto, algo has dicho ya, ¿no? Pero, ¿cómo podría nuestra comunidad, nuestra propia ofrecer ayuda a estas personas? ¿Qué les pediría? Cuando sueñes en el futuro, ¿qué ves? O sea, no solamente desde el punto de vista material, que también es importante, pero cuando una chica se ve en esta situación, ¿dónde realmente tiene sitio donde acudir? ¿Hay gente que está dispuesta a escuchar? Esa es la pregunta que me gustaría que contestara. Sí, un poco voy a ir en la misma línea que el resto de familias, pedir implicación no solo de los párrocos, que ya no dan más, los pobres tienen mucho encima, sino también de cada uno de nosotros. O sea, esta nueva evangelización pasa por nosotros, por implicarnos, por no enterrar esos talentos que el Señor nos dio, sino multiplicarlos, ¿no? Entonces, cada uno, desde el tiempo que tenga, como decía Mayho, ¿qué es? Como decía Mayho, o sea, uno encuentra tiempo para lo que quiere, en el fondo. O sea, si es verdad que estamos llenos de cosas, pero uno encuentra tiempo cuando quiere, algo lo motiva, cuando algo lo llama a moverse. Y a veces no se trata tanto tiempo, es decir, se puede colaborar con pequeñas acciones o con acciones más grandes. ¿Cuál es mi sueño en este tema? Pues mi sueño es que, porque ahora hay muy poquito, para que las madres se encuentren una alternativa cuando las están empujando al aborto constantemente, y no son visibles. O sea, es decir, casi nadie conoce, casi nadie sabe que estamos nosotros aquí. Entonces, mi sueño es que desde las parroquias exista este servicio de acogida, de acompañamiento a madres que están embarazadas, que ellas puedan acudir. Así como saben que hay un grupo de Caritas, pues también que haya un grupo de acompañamiento a madres, que ellas puedan acudir, que haya gente formada para atenderlas, que también haya gente formada para atender a estas mujeres que lamentablemente abortaron, y que ahora están sobrellevando las consecuencias solas, totalmente solas, en el mayor de los silenciamientos, porque nadie quiere escuchar que esto existe, que el aborto trae consecuencias. Y un grupo que también se dedique en las parroquias, pues a informar, a formar a la gente, porque también eso es importante. Muchas veces esto sucede por falta de información. Y necesitamos también eso. Gente luchadora, gente con la garra de los jóvenes, por ejemplo, que también se sumen a esto porque les toca muy de cerca, pero también madres y padres de familia, porque también esto es una realidad que viven sus hijos, con lo cual, pues, ese es mi sueño y ojalá se pudiera hacer. Aplausos 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 Es solo una pregunta, porque los demás, los que han precedido, Romina, nos han dejado, para hacerme la pelota a mí, o para así, claro, o para venderla a otro, nos han dejado las referencias, habéis dicho los nombres propios, la parroquia del corazón de María, la parroquia del getro, el curatal, el curacual, el curacual, el servicio de la administración civil, o sea, un poco como, como todos han dicho, mira, si queréis hacer algo parecido, ya sabéis donde podéis acudir, hasta aquí por nuestra señora y tal, o sea, entonces lo que pasa es que aquí nadie sabe el teléfono de Romina, entonces lo que yo quiero saber es si, si tienes que darnos el teléfono, o hay un nombre, un Speymatter, ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? Algo de esto, algo de esto, porque puede ser que alguien, sepa, para meterse ahí, o meterse ahí, o meterse ahí, o meterse ahí, nos han dicho ellos dónde, dime tú dónde, pero es muy breve, gracias. Ya engancha, si te parece, cuentas lo de la campaña y lo del programa, ¿no? Sí. A ver, el primer recorrido donde yo empiezo con esto es en una plataforma que se llama Derecho a Vivir, que es una plataforma provida que está presente en toda España, y que son a confesionales y a religiosos porque, bueno, para incluir a todos, ¿no? A todas las sensibilidades, etcétera. Entonces, Derecho a Vivir es una referencia, se encarga más de la parte de sensibilización y concienciación, tiene página web, derechohavivir.org, ahí pinchan en Derecho a Vivir las Palmas, están todos mis datos, ¿sí? Otras son unas focotas, un poco raras, pero bueno. Luego, el tema de acompañamiento a madres, lo he hecho hasta ahora como voluntaria de Red Madre, que también está presente en toda España, tiene un número gratuito, 24 horas, pueden llamar las madres en cualquier momento que las van a atender, y las derivan, digamos, a la comunidad autónoma donde estén. También tiene página web, redmadre.es, y bueno, pues si conocen a alguien en esa situación, pues los invito a que pasen el dato. Luego me decía, tenemos también un programa en Radio Tamar Aceite, se llama Que Viva la Vida, en donde hablamos de todos estos temas, que, bueno, incluye un abanico muy grande, de hecho también hemos hablado alguna vez de familias de acogida, en el programa, y bueno, ya hablamos desde el principio de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por situaciones de enfermedad, discapacidades, etcétera, situaciones en las que la vida le quita el valor por tener una circunstancia, pues particular, en nosotros lo que tenemos es todos somos dignos, todos somos iguales, con lo cual pues ahí, pues hablamos de esto. También pueden entrar en la página, reddamaraceite.com, ahí están todos los programas nuestros. y mencionó el obispo, o sea, mi sueño, el sueño que yo decía ahora, era, está inspirado en un proyecto diocesano, de asociaciones, una asociación de fieles laicos, que se llama Space Matter, que empezó en Ávila, se fundó, pues hace ya unos cuantos años, está funcionando en varios diócesis, y ellos tienen tres proyectos que llevan a cabo. Uno es el proyecto Ángel, que es este que, de ayuda a las madres de acogida en las parroquias, otro es el proyecto Raquel, que es el que ayuda a las madres, a las madres, perdón, o no, a las mujeres, con síndrome post-aborto, y otro es el proyecto Parroquias por la Vida, que justamente está de sensibilización, de formación, en las parroquias. Estamos, pues, con ganas de ponerlo en práctica, aquí en esta diócesis, si Dios quiere, pues se hará. Y, para cerrar, porque ya no estoy extendiendo mucho, nos paso un avisito. Con Derecho a Vivir, vamos a hacer unas jornadas, de ética, de ciencia y ética por la vida, este viernes, 1 de diciembre, en el Club La Provincia, en la calle León y Castillo 39, el antiguo Club de Prensa Canaria, a las 7 de la tarde. Pues, día viernes, 1 de diciembre, o sea, este viernes que viene, a las 7 de la tarde, en el Club La Provincia. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar, con expertos, de bienes de alquiler, síndrome post-aborto, y vamos a tener un testimonio, muy, muy, muy importante, de una chica, que siendo violada, quedó embarazada, y tuvo a su hijo. Esto es una excepción, porque usualmente esos niños no llegan a existir. Ayer estuvo en la radio con nosotros, y el niño es una hermosura, es una cosa, y le decía, te quiero mamá, te quiero, todo el rato, bueno, era una cosa, preciosa, en fin, preciosa, y entonces, pues está invitado, ¿sí? Y, ¿qué más les quería decir? Ah, también, una pequeña implicación que ya pueden hacer, tengo 30 carteles sobre la charla, así que si se lleva uno, cada uno, bueno, no me alcanza, pero, si se pueden llevar un cartel para poner en la parroquia, para poner en el colegio de abajo de su casa, pues les agradecería mucho. Nada más, muchas gracias. Nos dice el Papa que el embarazo es una época difícil, pero también es un tiempo maravilloso, ya que la madre acompaña a Dios para que se produzca el milagro de la nueva vida. Cada niño está en el corazón de Dios desde siempre, y en el momento en que es concebido se cumple el sueño del creador. Ojalá seamos capaces de ayudar a todas las madres a soñar a su hijo.